De niño se me subió el muerto y lo interpreté como que había visto a la Virgen. Personal que imprimí aquí en el... Fantasma. ¡Órale! Eso nunca me ha pasado aquí, ¿verdad? Un punto de la Casa Azul. Y ahorita la Casa Azul ya no es azul. ¿Qué pedo? ¿Hay alguien ahí? Este, pues, sáquete la güija. Se puso profunda la conversación, te lo agradezco, ¿eh? Porque luego no pasa en los podcasts. Le dimos la vuelta. Yo voy a contar chistes acá, pero, este... Bueno, si quieres échate uno. No, se puede decir, dame dinero. Creo que hubo un momento de mi carrera profesional en el que me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Beba con Eva. Hoy estamos muy honrados porque tenemos un gran invitadazo. ¡Ay, qué barbara! Que es comediente, escritor, realizador, creo que hasta periodista. ¡Uy, guau! Personaje, no, comediente del futuro, bueno, humorista del futuro, que sí realmente, cuando uno ve cómo te has desenvuelto, si dices, oye, sí has traído, has sido el primero que empieza cosas, ¿no? Oye, qué amable, muchas gracias. No, yo pensé que era por eso que te habías puesto. ¿Ah, sí? Humorista del futuro. Ah, que me había puesto, ah, ok, sí. Acá, o sea, como que dices güey. No, porque no vengo puesto, la verdad, pero yo creo que a medida que suceda esto, bueno, cambiará esa realidad. Amigo, bienvenido, Fran de Mía. ¿Qué tal, cómo están? ¡Yay! Oye, gracias por el recibimiento, qué amabilidad. No, muchas gracias por haber venido, la verdad, te lo agradezco. Y te digo salud para empezar este... Ok, claro que sí. Beba con Eva, venga. A su salud. ¡Ah, órale! ¡Guau! Ok. ¿Qué tal, está fuerte? Sí, siempre me pasa lo mismo. ¡Órale! Y no agarro callo, ¿verdad, flaquita? Yo tomé agua, la verdad, pero con la magia de la televisión, ¿usted cree yo que bebí lo mismo que Eva? Es la magia de la televisión, amigos. Aunque ahora que ya lo dije, pues ya se perdió, ¿no? No, no se ha perdido. ¿No se ha perdido? Este programa es un listo. O sea, tú puedes decir lo que quieras, aquí no hay tema, no estamos tratando de quedar bien con la... Ok, perfecto. Es el placebo. ¿Cuál era mi cámara? ¿Esta? ¿Esta es mi cámara? ¿Esta es mi cámara? Esa, amigos, ¿sí se ve? Ok. ¿Sí se ve su cara ahí? Sí, sí, ok, perfecto. ¿Ves cómo estoy desde el futuro? Inauguraste esa toma. Bueno, entonces te platico. ¿Sabes jugar de mí, no? Sí. A ver, entonces empezamos. Son siete. Ok, son siete. Sí. Tres, cuatro, cinco. Dos, cuatro, seis, siete. Ok, muy bien. Amigo, tú estudiaste fuera de aquí. ¿Eh? Estudiaste en Inglaterra, ¿no? Sí, un ratito, un ratito. ¿Cuánto es un ratito? Un año. Un año es un ratote. Pues depende, ¿no? Un año haciendo qué. Bueno. Pero, bueno, sí, sí fue. Es que hay gente que lo recorre en una semana, ¿sabes? O sea, como que dice foto, 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 ya fue Inglaterra. Pero un año está cabrón. Claro, y ahora con tanto Photoshop y así, ya ni tiene uno que ir. No, de preferencia sí, ¿no? Se puede así. Ya si no, pues sí, Photoshop. Claro, claro. Pero de preferencia si pueden ir, pues sí, vaya. ¿Tienes mula? Eh, sí tengo. ¿Es de seis? No. Ah. ¡Pum! Ok, bueno. Me pido fuerte. ¿Quién va? Ah, voy yo, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Dijiste que sí sabía eso. ¿Qué? No, yo pregunto, yo pregunto para ir contabilizando los turnos. ¿Quién va? Ah, vas tú. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue estar allá? Tú estudiaste cine, ¿no? Sí. Bueno, estudié aquí en México la carrera cada vez menos prestigiosa de Ciencias de la Comunicación. Sí. Y... A veces que te digan, no, 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 todavía te digo sí. Sí. Sí, 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 sí. Pues el gran engaño de nuestra generación, ¿no? Sí. Y resulta que México tiene muy buenas relaciones bilaterales con el Reino Unido. Sí. Y entonces se presentó la oportunidad, no ni por mis grandes calificaciones, ni por el poder adquisitivo de mis padres, que pues la verdad, aunque les agradezco que me hayan procurado una educación, pues tampoco era un gran poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hiciste? Hay un convenio, no sé si todavía, pero en ese momento existía un convenio en el que si ibas de México a estudiar al Reino Unido, te apoyaban económicamente, pues, como para... Para existir. Pues sí, para estudiar. O sea, como, digamos, con ese apoyo, pues se reducía la brecha, sobre todo de la lana, porque, pues, bueno, aquí es el tercer mundo, le llaman, imagínate. Le dicen. El tercero, o sea, el segundo, ¿cuál es? O sea, ya de una vez nos dedicamos. Nos dedicamos de madra sobre el tercero. Entonces, con ese apoyo, como que mis papás terminaban pagando hasta un poco menos que lo que se pagaba en la carrera acá, sí. O sea, cuando me aparece esta publicidad en Instagram de te pagan por vivir en Canadá. Muchas veces sí, sí es el caso. Es tiempo de darle click. Hay muchos lugares donde hay estos estímulos. Canadá es uno de ellos, que es parte del Reino Unido. Irlanda también. De repente, si uno se acerca a las autoridades de estos lugares, el caso de Irlanda del Norte. Es donde solo hay viejitos. Donde solo hay viejitos, sí. Pues, para incentivar el turismo, de repente hay estos estímulos para gente de otras latitudes. Entre ellas, México, que qué buenas relaciones tenemos con el Reino Unido. Claro que sí. ¿Y cómo fue estudiar allá? O sea, de la cultura de aquí y allá. ¿Qué comunica? En septiembre. No, como el video de la... ¿Qué era? A mí me gusta cuando... ¿Consul? Brilliant. Oh, brilliant. Amo. En the month of November. ¿Tú hablas bien inglés? No, terrible. ¿Y luego? No, o sea, me defiendo, digamos que lo entiendo a cabalidad. Ah, ok. Lo hablo no tan bien, porque pues lo aprendí aquí y luego lo desarrollé allá, que tienen una cantidad de acentos horripilantes. Eres exótico allá. Bastante, sí. Entonces, pues para darme a entender allá, mi acento se volvió una pesadilla una vez que volví de este lado del mundo, porque pues los gringos tenían una manera muy específica de hablar y no es la manera muy específica con la que yo me alcancé a comunicar allá, entonces ahorita ya hablo muy feo el inglés. ¿Lo hablas feo? Ok, pero no importa, o sea, cuéntame más de ser exótico. Es que yo quiero ir y tengo ganas de saber si voy a ser exótica. Pues sí, yo creo que cualquier persona que no sea blanca es muy exótica allá en Europa en general. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Alemania, muy socorridos los mexicanos y como todas las tradiciones mexicanas y la estética y todo eso, de repente eso sí me impresionaba mucho que cosas muy folclóricas de aquí, muy cotidianas, por ejemplo, el salero de barrilito que hay en las taquerías, etcétera. Sí, sí, sí. Allá de repente son piezas de galería. No me... Sí. ¿Neta? Sí, entras de una galería y, ah, un servilletero de talavera, guau, guau. Y la gente así como, ah, es que vienen otras culturas, etcétera, etcétera. No manches. Pues es una gilipollez, ¿no? El salero con palillo yo creo que ya está en otro nivel. No, bueno. De un salero que no guarda sal, sino palillos. Vean este ingenio mexicano. Y sobre todo que la impresión que se tiene allá de la gente de habla hispana, pues son los españoles. Claro. Y pues culturalmente ya no somos tan parecidos a los españoles, entonces sí, sí era yo medio exótico allí. Huevo. Entonces estaba chido, ¿no? O sea, no hablar español, digo, no hablar inglés chido hasta cierto punto. Ah, ¿te toca a ti? Ah, ¿me toca a mí? Sí. No hablar bien inglés, pues hasta cierto punto era parte de, no sé, sex appeal que pudieras generar allá, ¿no? Sí, aunque... Sí, sí. Son raros. Son gente muy hermética, muy seria, muy protocolaria. Entonces, por ejemplo, asuntos como de ligue y así, es lo más frío y parco que hay. No manches. Sí, sí, sí. Eso de... Ni siquiera bailan. O sea, ya una peda es sentarte en una mesa y ponerte el huevo hasta que ahí mismo volteas y al día siguiente te cuentan qué dijiste, ¿no? No manches. Sí, un poco de eso. No es como ligas, o sea, es así como de, o sea, muy directo, como de forniquemos. No. Gustas tener sexo. Pero luego muchas cosas que hay aquí en México, sobre todo de... aquí todos los saludos son muy efusivos, ¿no? Bueno, cada vez menos, pero... Sí, pero ya vamos de regreso, ¿no? Sí, un poco, sí. Ya vamos como, ay, con asco, todo así de así, maleta, ya vamos de regreso. Pero, por ejemplo, el saludo de beso... Allá nos estila. Es un choque cultural allá completamente. Es cómo te atreves a besarme la cara. Claro. Y babeármela, ¿no? Porque hay gente que deja babita, eso es terrible, ¿no? Así que te dan el beso, no estás acostumbrado y te dejas acá. El babo y la babita. Entonces, la verdad es que no, no, no tuve realmente muchas experiencias de ligue por allá. Pero, pues sí, es distinto, ¿no? O sea, es más, no sé cómo llamarle, como más formal el trato. Y sientes que estar allá como que te abrió otro chip que estar aquí. O sea, porque, por ejemplo, la comunicación es como que dicen, ay, guaca, la comunicación. Pero la realidad es como que ya si pones atención, si hay mucha gente que ha estudiado comunicación, que ha hecho cosas muy chingonas, como que eso... Es como, siento que para personas que tienen como este lado artístico, que todavía no saben bien como hacia dónde llevar, ¿no? Porque puedes estar atrás, puedes estar adelante, puedes terminar como conductor, como actor, como realizador, o sea, como que estás ahí en el ámbito, pero todavía no sabes para dónde te vas a ir. Y estar allá, ¿sientes como que te abrió la mente a cosas que querías hacer aquí? Pues allá me fui específicamente a estudiar cine. O sea, se me prestó la oportunidad de entablar estudios de posgrado por allá. Entonces fue específicamente cine. Y el primer choque fue ver cómo es el sistema educativo aquí y cómo es el sistema educativo... Allá. Pues no solo allá, sino en general. O sea, creo que aquí el sistema educativo está muy mal. O sea, no por sonar malinchista y que ahorita la gente en los comentarios diga, Ah, pues sí, claro, claro, este cabrón con su overall viene y nos dice que... ¿No? Pero, por ejemplo, yo estaba acostumbrado en la carrera a estar en un grado de presión insostenible, así de, ah, es que tengo que acabar esto y luego tengo que entrar a otra clase. Y entonces en esa clase voy a aprovechar para hacer esto otro que tengo que hacer para entregarlo a no sé qué, porque me dijeron... O sea, y estar de repente jornadas de 12 horas en la escuela y luego te llevas tarea y nada más estás pensando en el proyecto, en la tesis, en los exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo carísimo aquí. O sea, independientemente de la universidad en la que estés, aunque sea una universidad pública, hay gastos estúpidos. Sí, siempre hay un alma noble como que te deja sacarle copias a su libro, ¿no? Y como que de ahí, pero sí, por lo regular es caro. Desde que, o sea, aunque vayas a una universidad pública y de repente dicen, bueno, pues tienen que comprar este libro y el libro cuesta dos mil pesos, o sea, es una cosa idiota. Y allá no te cuesta. Y allá todas las universidades tienen, o sea, las mejores bibliotecas de estas ciudades son en las universidades. Y entonces pues tienes todo ese... Mundo ahí. Ajá, sí, a tu disposición, ¿no? Ahí no ves a nadie con sus copias. Exactamente. Porque además es súper ilegal. No se encargola nada porque es ilegal. Y empezando por eso que pues... Digo, en Estados Unidos es otro trip porque sí son muy la onda como aquí, pero allá como que tienen claro que esos años de formación pues son para que te los lleves leve, ¿no? Porque luego ya viene la actividad económica... Fuerte. Real. Sí, 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 sí. Entonces creo que lo que pasa mucho aquí es que uno sale de la escuela ya cansado y entras a esta maquinaria todavía más cansada, terrible. Entonces llegué allá y de tener acá ocho o diez materias, allá son tres materias. Y tienes de algunas una clase a la semana, una cosa así. ¿Cómo crees? Súper, súper tranqui. O sea, la escuela era lo que menos tiempo me tomaba estando allá. ¡Guau! O sea, como que hiciste más conexiones a lo mejor conocer gente con tus mismos intereses. Sí, o lo que estás haciendo en la clase. Por ejemplo, ¿qué clase llevé? Llevé este... ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya, vaya! Llevé lo que estás haciendo. ¡Oh, Dios mío! Y sigo comiendo hasta que salga, ¿sí? Sí, sigues comiendo hasta que salga la bichita. Pues seguiré comiendo hasta que se resuelvan todos mis problemas. La cámara del dominó a lo mejor se enojó que le quitara su protagonismo. Puede ser. ¡Ay, guau! ¿De qué dijo? No, bueno. ¡Híjole! No manches. No veas, no veas. No, no sé qué hace. Ahí está. Perfecto. Increíble. Entonces te decía... Eso, o sea, tienen muy claro que el ser humano necesita tiempo libre, ¿no? Y eso te estimula la creatividad también. O sea, porque si no, cuando estás súper estresado, que no sé si a ti te pasa como ahora en el estando, porque como que esa necesidad de generar algo todo el tiempo, o sea, te genera más estrés mental que realmente creatividad. Y por eso yo veo que varios compañeros como que tienen algún contenido, pero luego sí por salud es, güey, no lo voy a hacer un mes o dos. O sea, sí, ya sé que a lo mejor eso me va a bajar las vistas, pero por salud mental, o sea, sí es como que una onda de estar creando hasta que dices, esta historia es chistosa. O sea, todo lo que sea presión de crea, crea, haz, 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 es como de que te va acabando. Sí, yo creo que es, es que también ya estamos sometidos a un sistema creativo reciente que es muy demandante. O sea, ya desde que a la obra artística le llaman contenido, es como, o sea, ¿cómo que contenido? O sea, ahora trabajo para el cabrón, el cabrón que hace esto, ¿no? Es como, ah, pues yo vendo los aparatos, pero la gente tiene que ver algo en los aparatos. Entonces, a ver, este, o sea, y entonces ya no puedes ser un pintor, ya no puedes ser un escultor, ya no puedes ser un actor, sino tienes que ser un empleado de empresas que ni sabes quiénes son. Sí, pero tienes que hacer tu arte, la tienes que hacer como en masa, ¿no? Productivo. Hasta que va cambiando el algoritmo de Instagram como para joderte así de si no subes 500 historias al día y 20 fotos. Y eso y el algoritmo, ¿no? Ajá, no te voy a mostrar, o sea, como que esta cuestión que ya va desde las redes de dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, o te quito. Y sobre todo, dame algo que me funcione comercialmente. Ajá. O sea, es como, ah, ahorita en TikTok está funcionando esta tendencia en específico, todos hagan eso. Pues, ¿qué es eso? No quiero bailar. Sí, o sea, ¿dónde está ahí la labor creativa? ¿Dónde está ese, un elemento diferenciador de los artistas que, pues, ya no, o sea. Ya no está. Ya, ya no se firman las obras. No, y a pesar. Estamos volviendo a la edad media. No, y a pesar que ahora que puedes tener tu diferenciador, de todos modos lo tienes que comercializar. Es como que, ok, tu mood, eso está cabrón, o sea, tu mood es ser auténtico y eres como libre y dices la neta. Excelente producto, amigo. Claro, déjate, ponemos en este nicho de gente auténtica que se viste igual y que dicen las mismas cosas. Ah, no, pues, que auténtico, o sea. Está cabrón y luego uno se queda atrapado de su propia marca. Me explico, o sea, por ejemplo, yo empecé a subir como contenido de pedas y me gusta, me encanta. Claro, increíble. Pero luego yo dije, me atrapé a mí misma en algo porque, digamos, yo no lo sigo, me lo paso por los huevos. Pero si subo de pronto historia, sí. Y es como de que, ¿por qué no estás peda? Estás perdiendo el flow. Y yo, amigos, igual me quiero vivir más de cinco años, ¿sabes? O sea, igual me gusta estar viva y igual quiero comer sopita y ensaladita hoy. Pero sí es como que te vuelves, o sea, tu propio producto de echar desmadre, de pronto ya no puedes echar desmadre libre. Es como que tienes que hacerlo porque es lo que la gente espera y es como de, bueno, siempre la libertad en redes termina por encerrarte. Sí, y yo creo que en general las redes cada vez como que nos están acorralando en nichos. A lo mejor ya me escucho como un anciano, pero hace no mucho, diez años, yo creo. Bueno, sí, ya hace un rato, pero no sé si recuerdas cómo eran las redes sociales cuando empezaban las redes sociales, que era como, no mames que me puedo conectar con gente de donde sea que comparte mis gustos. Por ejemplo, cuando empezó el stand-up, pues empezó totalmente por redes sociales, o sea, se conectaron diez, quince, veinte personas que quieren hacer stand-up y que, ¿a poco se puede? ¿A poco hay lugares en México? Y pues surgió un movimiento artístico, ¿no? Claro. Pero porque todo el mundo estaba conectado en la misma plaza pública y ahora con los algoritmos y con las tendencias y con los nichos como que alcanzo a percibir que las redes sociales y en general toda la comunicación en internet ahorita nos está presionando a todos a formar grupos, a meternos en corrales, a armar perfiles definidos de artistas. O sea, ¿cómo es posible que hace muy pocos años podías escuchar de alguien que era actor, cantante, escritor, etcétera? Y ahora ya cada vez es más específico a el que dice, ¿qué hubo le compadre? ¿No? O sea, es que no estás diciendo, ¿qué hubo le compadre? Yo a ti te sigo porque dices, ¿qué hubo le compadre? Es como, ¿qué grado de estupidez? O sea. Y al final que es como que uno se empieza a hacer demandante de ese mismo contenido, o sea, como que te metes, es como una máquina en la que ya, o sea, vas así como que girando y de pronto a lo mejor disfrutas la vuelta y de pronto dices, no, ya no quiero. Ay, esta semana también tengo que dar la vuelta porque si no voy a perder suscriptores, ¿no? Sí, no, y a veces vas como, pero sí, o sea, es como una maquinaria que ya funciona sola y está cabrón. O sea, por ejemplo, estaba viendo hace poquito que hasta del mismo Twitter que hay muchas opiniones muy polarizadas, que es un algoritmo que hace que así sea, o sea, quiere que la gente se pelee en Twitter, no importa cuál sea el tema. O sea, es como que hoy es este tema, mañana será otro, pero esta onda de estar como que haciendo que grupos choquen, da muchos clics, la gente pasa mucho tiempo porque se engancha. Entonces, como ya ese nivel de manipulación de decir, güey, esto está pasando por algún tipo de manipulación externa, que sí, hay puntos de vista que se encuentran, pero súmale que aparte hay otros intereses, es como de soy un maldito peón, o sea, no sé qué hacer, ¿cómo me salgo? Sí, sobre todo, y volviendo al asunto del algoritmo, son máquinas que están hechas para pensar, ya desde ahí saca de onda que estemos viviendo este boom de la computación, o sea, porque de los pocos conocimientos que me quedan de la carrera, nos platicaban que los medios, en general medios, o sea, no solo de comunicación, sino medios, herramientas con las que el ser humano logra cosas, Comunicarse. Pues se van volviendo parte de uno, ¿no? El caso del coche. Claro. O sea, ahorita no podríamos pensar en una vida sin vehículos automotores, ¿no? Sí, claro, o sea, ya sea que tengas auto o te transportes en un, o sea, sí forma parte de, ¿no? Y entonces eso como que se va volviendo una extensión del ser humano, ¿no? O sea, ya no solo tenemos piernas, también tenemos esta máquina que nos ayuda a movernos. Claro. Pero ahora tenemos una máquina que nos ayuda a pensar. Entonces, pues está raro traer todo el tiempo esta muleta, ¿no? Que donde, pues sí, o sea, a lo mejor puedo obtener información rápidamente y así, a medida que pienso algo ya lo estoy investigando y ya lo sé, o necesito comunicarme con alguien y lo hago inmediatamente, pero también inmediatamente estoy recibiendo una cantidad de estímulos que, pues que no pedí. No, y que luego ni siquiera te enteras y no sabes cómo estás procesando. O sea, este tema de que, por ejemplo, dices, bueno, dije hamburguesa y me salió un McDonald's, ¿no? Así de, come McDonald's. Pero, ¿qué tal las veces cuando no pensaste en nada y solamente como que pensaste en una bicicleta y te aparecen bicicletas y tú de, güey, a mí no me gustan, ¿por qué pensé en esa bicicleta? O sea, obviamente toda esa información te está manipulando sin que tú te des cuenta y por más que te sientas bien vergas de que dices, güey, a mí no me está pasando nada, de alguna manera sí, ¿sabes? O sea, hasta siento que mentes libres no lo son y esa es como la gran falacia, ¿no? Como que te venden libertad, pero te encarcelan. Es como de que, güey, te sientes libre, pero estás encarcelado. Negocio perfecto. ¡Qué miedo! Porque además, pues, como es una máquina que piensa más rápido que el cerebro, pues ya saben qué vas a hacer. O sea, le pico aquí, le jalo acá y entonces la gente va a hacer esto. ¿Qué miedo? Y siento que hay gente que le funciona muy bien, ¿eh? O sea, por ejemplo, creo que todo tiene que ver con tu personalidad. Yo creo que hay gente que se la pasa cabrón bailando en TikTok y se me hace súper respetable. Y qué pasos, ¿eh? Grandes pasos, grandes beats. O sea, eso es chido, pero de pronto no todos nos sentimos cómodos con ese tipo de tendencias. O sea, por ejemplo, tú, como decir que se ve que te gira la ardilla, que eres una persona muy pesante, como que analiza. O sea, ¿cómo ha sido para ti crear sabiendo todo esto? O sea, ¿cómo afecta tu proceso creativo? ¿Te da coraje? ¿Como que dejas de hacer algunas cosas como por no caer en eso? ¿Cómo te afecta a ti? Pues sí, hubo un rato en el que me afectó hace unos años. Cuando de repente ya tu trabajo depende de cuántos números tienes en la red social de moda, pues obviamente te va a afectar, ¿no? Porque pues si afecta tu poder adquisitivo, afecta lo que vas a comer y las horas que vas a dormir y dónde vas a vivir y todo eso, ¿no? Pero pues creo que últimamente ya he encontrado un punto en el que puedo comulgar con... Viste la paz. ...con esa realidad. Pero pues tampoco dejando que alguien más dicte yo qué voy a hacer con mi tiempo, con mi tiempo libre, con mi creatividad. Entonces, últimamente como que me he centrado en darle... O sea, si voy a hacer un podcast, pues hacer un podcast como yo considere que está bien hecho, ¿no? Si va a ser un contenido periódico, pues darle el tiempo para que madure ese contenido, ver la retroalimentación con la gente, etcétera. Pero ya no solo hacer eso, ¿no? O sea, porque también creo que este último par de años en el que de repente vimos todos que... ¿Qué? ¿El podcast funciona? Vamos a hacer podcast toda la vida. Tú empezaste el podcast hace como 10 años, ¿no? Fuiste el primero en... En 2013 empezamos un podcast de comedia, modestamente, con Juan Carlos Escalante. Pero fue el primero de la generación, por lo menos, de estando peros. Sí. ¿No existía ese formato que estaban ahí como en una azotea haciendo cosas? Sí, digamos, el formato de dos fulanos y un invitado diciendo estupideces... No estaba. Pues no, no existía. ¿Tú lo viste como en algún otro tipo de referente gringo? ¿O fue como de que, ¿sabes qué? Estaría cool hablar con mi amigo. No, la verdad es que tampoco soy una persona que hable mucho, si te soy sincero. Pero ahí todo eso vino de Juan Carlos Escalante. Creo que Juan Carlos Escalante siempre ha estado muy adelantado a la escena de la comedia. Tal vez para el detrimento de su carrera. A veces, pero no siempre. Y sí, o sea, le entramos al podcast seis años antes de que fuera algo, ¿no? Claro. Y pues el rato en el que lo escuchaban 300 personas, pues lo recuerdo con mucho cariño. Pero es que antes 300 personas era cool, Fran, ¿te acuerdas? O sea, antes cuando subías un estado a Facebook y nadie le daba like o a una persona le daba like, era como que el mundo, el mundo me apoya, ¿sabes? Esta persona pisa como yo. O sea, no había esa cuestión de números. Y antes si te veían 300 personas era como... Sí, te ponía en perspectiva de 300 personas. O sea, yo no meto 300 personas a un show y ahorita hay 300 personas escuchándome aquí, ¿no? O sea, por eso lo hacíamos. Claro. Pero bueno, eventualmente como que pues también nos... es una chamba, entonces... Tú haces todo, tú eras como el realizador. Porque veo que está como tu estudio y que tienes tu maquinita acá como de chiqui, chiqui, chiqui. Para este... para cobrar el aguacate. Es que eres como creativo en todos los aspectos, ¿no? Porque hay gente que es creativa como de decir, voy a tener a crear. Y a lo mejor no todos son así como de que sé crearlo y sé realizarlo. ¿Tú realizabas todo...? Sí, es que... bueno, también creo que... Pues con puntos a favor y puntos en contra, pero me tocó empezar a hacer cosas antes de que... de que tuviéramos internet de alta velocidad en México. Claro. Entonces, cuando empecé a hacer comedia, que este año 2006, más o menos. O sea, todavía nos quedaban algunos añitos antes de que... Sí. De que traba Facebook, por ejemplo. Entonces, lo que hacíamos era... Otros compas y yo escribir sketches, nada más como para reírnos entre nosotros. Y luego, de repente, un par como que nos dio la impresión de que... Jalaron chido. Sí, de que era algo digno que presentar ante la gente. Entonces, nuestro primer approach fue el teatro. O sea, levantemos estos sketches y enseñémoslos a gente directamente, ¿no? Hicimos ahí algún par de eventos. Hubo risas, no tantas, pero hubo risas. Y eventualmente, pues también... Bueno, más bien a la par, empezamos como a grabarlos, a ver qué. O sea, sin conocimiento absoluto de lenguaje audiovisual, ni de nada. Como que, pues vamos a grabarlos para tener testimonio de esto que creemos que está chistoso. Sí, pues era como... Y vamos viendo, ¿no? Aquí se va chido, dale. No, o sea, sin como una idea tal cual de... ¿Ahí habías estudiado cine? No, estaba... A ver... Estaba entrando en la carrera de comunicación. O sea, estás súper morro. O sea, siempre has tenido como estas ganas de comedia o de expresarte o de crear algo. Más o menos, sí. Empezamos a escribir cuando tenía yo 19. O sea, para estándares de otros países, pues tampoco tan chavo. Pero... No, pero pues a los 19, ¿qué anda haciendo uno? Sí, o sea, ¿era eso o meterme todas las drogas del mundo, no? Sí, esto es. Entonces dije, vamos a hacer las dos. Y sí, o sea, además que el grupo social en el que estaba lo propició, ¿no? Porque... Claro. Pues éramos en ese momento inadaptados sociales, ¿no? Era la frase que se utilizaba. Sí. Y pues como que lo que encontramos, así como armar una banda o algo así, pues era juntarnos a escribir pendejadas, ¿no? Escribirte eso es muy mainstream. O sea, ahorita que digas, me junto a escribir con tus amigos, o sea, hasta es cool, ¿no? Como que dices, ah, qué chido. Y en ese momento era como de, güey, ¿por qué no te empedas y ya? O sea, ¿por qué escribes? Sí, o sea, igual ya te era algún síntoma como de depresión o algo así, ¿no? Que nos estuviéramos juntando a eso. Pero... Mortificando a la familia, ¿no? Así es que siguen escribiendo ahí. Pero como que realmente pues nunca lo dejamos. Y me... Pues llegó el momento de escoger carrera. Y dije, ay, pues es que a mí me gustan las cosas creativas. Comunicación parecía ser lo más afín. Ajá. Y fui integrando, pues ni siquiera lo que te enseñan. Porque cuando fui yo a la carrera de comunicación, francamente y con todo respeto, qué estupidez. O sea, todo lo que te enseñan es una idiotez. ¿Tú crees? Sí. Porque también creo que pasa mucho en las universidades que quien está dando clases es alguien que en su vida ha trabajado. Eso luego sí dicen. ¿Qué te va a enseñar este cabrón que lleva 20 años en el mismo salón? Sí, luego sí dicen eso de los maestros. También de pronto en la actuación era de que... Era como decir, son buenos, pero nunca faltaba el que te decía, pues son maestros porque no fueron buenos actores. Entonces ya era como de qué rayos. O sea, ¿qué tanto tomó su consejo? ¿Lo tomó el 50? O sea, siempre está como ese tema de que puede haber... Bueno, vale mucho que maestro te toque, ¿no? Porque puedes... Ahí está el zinc. ¿Eh? ¿Qué tal? Ay, perdón, perdón, es que... Sí, o sea, depende mucho del maestro que te toque. O sea, puedes ir en la escuela más pedorra y tener al güey más motivador del universo. O puedes ir en la mejor escuela y te puede tocar un pendejazo. O sea, todo depende de quién te haya tocado, ¿no? También. Sí, sí. Y también depende de qué haces tú con lo que estás recibiendo, ¿no? O sea, si de repente estás en una clase y tu maestro es un imbécil, pues igual te tienes que aventar un semestre con un imbécil. Sí, claro. Entonces, pues también depende mucho de tú qué vas a hacer con eso, ¿no? Entonces, aunque tenía yo como esta onda antagónica con la escuela, afortunadamente tenían un buen centro de medios y pues tenían ahí de repente cámaras, micrófonos, etcétera. Entonces, eso pues como que lo usamos para esta otra cosa, ¿no? Sí. Ah, si la escuela tienen cámaras, voy a sacar una y grabamos algo. O sea, estaba chido, güey. O sea, que te soltaran cámaras y eran épocas en las que no te soltaban, eran muy caras, casi nadie tenía. El teléfono tenía una cámara con un cuadro así de ese tamaño, o sea. Sí, 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 me acuerdo. Eran otros tiempos, era otro México. Y te digo, no tiene tanto tiempo, pero sí, es una brecha gigantesca. Güey, yo empecé a ser estando pasos de seis años. O sea, el deal con el que yo entré allá me lo cambiaron 40 veces, ¿sabes? O sea, primero era como que sé graciosa y yo como que, ok, creo que ya lo logré y era, pero sé graciosa y relevante y has contenido y ten una opinión. ¿Voy? Sí. Y yo era como de que, ok, bueno, ya lo tengo y ahora es así como de que, no. No seas gracioso. Ahora no solo sé gracioso, sé esto y eso. O sea, como que cada vez así como de, la profesión pareciera el 10% de, tienes que hacer un 90% para disfrutar de ese 10% que es lo que nos trajo a todos aquí, ¿no? Es como que se ha hecho bien raro el stand-up ahorita. O sea, está chido. Vayan a nuestros shows. Sí, sí vayan, ¿eh? Sí vayan, por favor. Sí vayan. Pero como que ya hay un chingo de cosas que hacer. O sea, justo creo que también eso que decíamos de la pandemia fue como un, ojalas o te atoras, man. O sea, te subes al tren o no te subes y pues no va a pasar nada, pero nosotros ya vamos a estar en Chiapas y tú vas a estar ahí, ¿sabes? En Tuititlán. Sin hacer nada. Bueno, buenos shows en ambas plazas, ¿eh? Sí, buenos shows. Buenos shows, pero en este, es como la bestia, ¿no? O sea, te trepas y te corta un brazo o llegas bien. O no te subes y ya te atropellaron. Pum, de modo. Te olvidaron, ¿no? Es una buena analogía, ¿sí? Sí, o sea, ahora la carrera es la bestia, o sea, te subes, que es justamente lo que decíamos, ¿no? Como este tren interminable en el que te tienes que subir o no. Y sí puedes descansar y comer un mango, ¿no? A lo mejor. Pero tú tienes que volver a subir eventualmente. Es rico el mango. Es muy rico. Sí. Pero ya como que ya a diario una semana dices, ya no. Ay, sí, ¿no? Y te escaldas ya la lengua, ¿no? Entonces ya, aquí me subo otra vez. Pero sí, aunque no creo que sea algo de la comedia o del stand-up nada más, o de los rubros creativos, sino yo creo que en general somos una generación a la que se le prometió algo culturalmente y luego no llegó, ¿no? Está cabrón. Bueno, no solo nosotros, o sea, creo que desde la gente que ahorita tiene cuarentas, la generación X, ¿no? Este, nosotros y la gente que ahorita es mucho más joven, etcétera. Sí. Pues antes de, y tal vez lo estoy diciendo monotemático, pero antes de la internet, como que era muy claro, ¿no? O sea, tú vas a la escuela tantos años y obtienes un título y luego pides trabajo y como ya tienes título te van a dar un trabajo increíble. Estás ahí varios años, ahorras una lana para hacer un patrimonio, comprar una casa, uno hasta dos coches, tener cuatro hijos y luego morirte de viejo a los 90 y que es algo insostenible ya. O sea, no hay manera en la que una persona de menos de 50 años en este momento obtenga algo así. No. O sí, ojalá, nosotros, ojalá. Ojalá, pero. No hay que ser así. No, 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 pero. ¿Y yo qué? No hay manera, Frank. No, bueno, o sea, debe haber la manera. Hay mucha gente que hereda, ¿no? Mucha gente que roba. Pero como que esta idea de tú échale ganas y lo vas a lograr, nos estamos dando cuenta de que no es cierto. Llegó un punto de que, por ejemplo, yo cuando estudié, yo estudié actuación y si era así como de que, güey, te vas a morir de hambre. Y como que, pues, la gente alrededor de mí es yo doctor, yo arquitecto, ta, ta, ta. Y ahorita es así como de, bro, estamos igual de jodidos, tú tampoco puedes entrar nada. Sí, o sea, que dices en qué momento como las preparaciones así justo dejaron de tener una relevancia. Y ya es como que, pues, ahorita es lo que puedas. Y siento que, por ejemplo, ahorita yo, en que en su momento tuve miedo de hacer esto, sí siento que está más chido. Sí, eso. O sea, porque yo creo que, y digo, y sin conocimiento de causa, pero yo creo que hay ahorita mucha gente que, porque, o sea, nosotros, pues, afortunadamente nos dedicamos a algo que desde, bueno, quiero pensar que desde joven ya tenías la idea de las artes escénicas, ¿no? Sí, 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 sí. Y, pues, sí, esa onda de la sociedad diciéndote no lo hagas porque no va con el plan que tenemos para ti. Y si no lo haces, como dices, te vas a morir de hambre, etcétera, etcétera. Y hay muchísima gente, la mayoría de la gente de nuestra edad, que se compró eso y dijo, ah, no, pues sí tiene razón, voy a estudiar administración para que me vaya bien. Y ahorita, 10 años después, te das cuenta de que no solo no te va bien, sino que además ya le dedicaste tu vida a una cosa que igual ni te gustaba. Y está más cabrón porque siento que es como que parte del riesgo, ¿no? O sea, nosotros sí vimos las letras chiquitas y siento que a lo mejor las personas que no, les puede ser más pesado como decir, ah, esta incertidumbre, si yo estudié y hice esto. Y uno así como de, wey, planeta, yo sí estoy en un volado y si me va mal, se veía venir. Claro, yo ya sabía que puede pasar, ¿no? Y a lo mejor también por eso estamos viendo ahorita tanta gente que en redes sociales está ventilando sus frustraciones a través de agresividad. Sí, 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 va sobre cualquier tema. O sea, es como de que de pronto otro día vi una cafetera como que decían, ay, gracias mi cafetera. Y el comentario era, pero puto hambre, ¿verdad? Con la luz. Y era como de hermana, ¿qué traes? O sea, está chido tu molestia, pero, o sea, ya como la tía, ¿no? Que te aprovecha cualquier pretexto para hablarte de que compró un perro. Y no, el perrito, me recordaste. O sea, siento que ya es así. A veces la frustración, ¿no? Siempre la peleas con uno mismo y es como de, ¿a qué hora suelto esto? Ok, esta cafetera es la perfecta oportunidad. Qué chiste, madre, el puto hambre. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, que muchas veces ni siquiera es, por ejemplo, en ese caso que ahorita, pues, todo el asunto político está... Sí, 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 ahorita está... Es pelear, ¿no? Pero sí, a lo mejor, muchas veces la intención nada más es pelear. Sí. O sea, como el tío, la tía que te ve con un trago y, ah, pero no fuera un libro, ¿eh? Ah, sí, te quisiera ver con los libros. Es como, ¿de qué hablas? O sea, ¿por qué...? Sí, 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 siempre tiene que ver. O sea, sin afán de decir, ah, es que ustedes son miserables con sus vidas. O sea, no. Por lo menos yo siempre... Ah, no, para nada, no. Yo me descubro que cuando traigo un pedo y que algo me afecte de lo que tú haces, por lo regular no me está afectando de lo que tú haces. Es como que yo tengo una bronca y como que digo, a ver, ¿con quién me desquito? Va por ahí, ¿no? Yo pienso que como humanos tendemos a reaccionar así. De alguna manera. Sí, sí. Oye, mira. Se puso... ¿Qué? ¿Le dimos la vuelta? Yo voy a contar chistes acá, pero este... Bueno, si quieres, échate uno. No, se puso... Ay, sí, dame dinero. Échate una. Se puso profunda la conversación, te lo agradezco, ¿eh? Porque luego no pasa en los podcast. Pues sí, yo tengo todo de fluir. Es que justamente como que sí percibo que eres esta persona y eso me llama la atención de ti. Por eso te digo, yo noto que piensas de una manera diferente y lo noto en tus acciones, cómo te relacionas con las personas, el tipo de contenido que creas. Por eso te decía así como de que para ti cómo te ha afectado, porque siento que si eres esta persona como de, no, no voy a hacer esto porque tú me digas eso. O sea, como mantener esta libertad creativa. Por eso decía, ¿qué tan difícil puede ser para ti? Porque yo soy más tranquila. O sea, yo me peleo, pero como que 10 minutos, ¿sabes? Y es como de que ya lo voy a hacer, ¿sabes? Pero de pronto sí, por eso digo, hay gente como que tiene que seguir su instinto y si mi instinto es como bien corruptible, pues no pasa nada. Pero si el tuyo no, es más complicado. ¿Me explicó? Bueno, oye, te agradezco la observación. No sé, creo que hubo un momento de mi carrera profesional en el que me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Entré a trabajar a un programa de televisión, no voy a decir cuál, en otro país, no voy a decir cuál, porque pues no vaya a ser, ¿no? Pues seguramente en Google. ¿Qué? ¿En qué país? Pero, pero, y estaba yo, eso habrá sido hace, no voy a decir en qué año. Al bien incógnito, bueno, un día. Pero obviamente mucho más joven, ¿no? De un día, un día, un día escribí algo. Un día estaba yo, me ofrecieron una chamba en otro país, escribiendo un programa de televisión y dije, no, claro, claro, esta es la oportunidad que he estado esperando todos estos años, por supuesto. Y entonces pues llegué a desenvolverme en esta chamba y ya estando ahí me di cuenta de que pues no era por ahí, ¿no? Porque resultó ser un trabajo de oficina muy demandante, de lunes a domingo, a veces hasta doble turno, de repente ya no tenía tiempo ni para lavar mi ropa, pero en esta onda de, no, es que ahorita me tengo que chingar para después ya, ya este, cosechar los frutos de esto, pero, pues no, o sea. Sí, es difícil. Porque luego yo creo que esta ansia de hacer cosas te está obligando a hacer cosas inmediatas. E inútiles. Sí. O para alguien más. Sí. Y no te das cuenta de que si le das tiempo a las cosas que tú quieres hacer, pues de repente un día ya las vas a haber hecho, ¿no? Justo. Es que es bien duro. O sea, para mí una de las cosas más fuertes era como esta cosa de que yo sentía que no. Yo estuve persiguiendo muchos años la carrera de actuación. Me esforcé mucho. Iba a castings de 10, o sea, a 6 de la tarde. O sea, realmente este empuje, por decir, la creencia de que si me esfuerzo, se va a hacer. Y es muy duro a veces entender que hay esfuerzos inútiles. O sea, porque uno es como que ves la tele y dices, si te esfuerzas, la vas a armar. Y no es cierto. No siempre es así. O sea, tienes que pensarle, tienes que pensar en muchas cosas. ¿Sabes? O sea, si yo trato de empujar esta pared, puedo estar un año. Claro. Y no va a pasar nada. Sí, a lo mejor. Sí. Y subes fotos empujando la pared y la gente te va a poner, échale ganas. Algún día la vas a tirar. Sí, sí. Y qué ejemplo de ética profesional aquí. Años empujando la pared. Ahí la llevamos. Es más factible que me cause un daño a mí, un esfuerzo inútil, a que realmente cause algo. Y es muy difícil darte cuenta. Porque está bien romantizado la idea de, justo, trabaja duro, vas a cumplir tus sueños. Y a veces no es así. Como que uno dice, no, es que, pero, pero, esto llegó fácil. ¿Cómo va a ser? Se me va a ir. O sea, no digo que la ley de el mínimo esfuerzo, pero sí de esfuerzos inteligentes. ¿Sabes? Sí, claro. Y es como muy complicado a veces. Por eso se da lo justo porque uno se latilla de, no, ya sean lo suficientes. Ay, es que estos 15 minutos libres. Ay, nada más me fumé un cigarro, soy un inútil, ¿no? Sí, 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 sí. Pues no, no necesariamente. Está, está cañón todo eso. Por ejemplo, ahorita tú, ya no están haciendo el super show, ¿verdad? ¿Ahorita lo tienes descansado? Ahorita no, no, no estoy haciendo podcast por lo mismo. ¿Qué no te sientes como en tu flow? Es que, pues, el podcast creo que es una chamba, es como poner una papelería. Tienes que estar ahí en el mostrador. Oye, sí, ¿eh? Esperando a que llegue alguien por su monografía del sistema solar. Semana con semana, porque semana con semana piden monografías. Claro. Entonces, pues, para no desatenderlo, pausamos ahorita ese tipo de formatos. Pero, pues, otros colegas y yo nos estamos enfocando a otro tipo de proyecto creativo, ¿no? Lo de Querétaro. Estamos tratando de levantar una película. Ahí va. ¿Y cómo te sientes con eso? Eso, como es más tu flow, te sientes más vivo. Porque yo te ve ahí dirigiendo con tus audífonos, acá muy de acción, corre, set. La orgánica va en el bote de la derecha, ¿sí, no? Sí, sí, sí. ¿Te sientes como más feliz, más pleno en ese tipo de ambiente en este momento? Creo que me estoy dando cuenta de que muchas veces haciendo cosas que yo creía que me gustaban o cosas que me gustan, como que no estaba en el momento, ¿no? Ok. Como que de repente, ay, me salió un show en un lugar grande con mucha gente en una ciudad increíble y me fue padrísimo, pero no lo disfruté por estar pensando que mañana tengo que entregar no sé qué cosa y que este... Sí. Entonces, como que de repente, de las cosas que te gustan, ya no estás ahí en el momento, sino ya nada más, ¿alguien sacó foto? ¿Alguien tomó foto de esto que este...? Sí, la presión de que, pero es que la siguiente locación no ha confirmado, o sea, ¿sabes? O sea, y no estaba así como de, no mames, el momento. Sí, y ahorita con esto como que, pues de inicio apartamos días para específicamente esto y nada más que esto. Entonces, como que eso sí me ha ayudado a tener presencia en lo que estoy haciendo. O sea, de decir, ahorita estoy haciendo esto, esto y nada más. Que aparte también va como extrañamente como ligado a lo que empezaste, ¿no? O sea, porque a lo mejor estudiaste cine y de pronto, no que esté mal, pero vas agarrando otro camino y de pronto haces esto, estás en la comedia, de pronto escribes, ta, 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 ahora un programa de radio, bla, bla, bla. Y de pronto es como que estás caminando y dices, ay, un momento, a mí me ha gustado esto también. Y como que retomar a lo mejor tus pasiones del joven Fran ahora en el Fran Maduro, ¿cómo lo sientes? O sea... Eh... Bien, bien. Es que la verdad es que creo que nunca lo he dejado, afortunadamente. O sea, siempre he estado haciendo como esquichitos y... Aunque no sean para mí, digamos. Hombre lobo con cuchillo. Ah, la orden, por ahí anda. Este... He tenido la fortuna de caer en manos de gente que me ha tendido la mano profesionalmente. Ajá. Y por fortuna, estos años que llevo trabajando, siempre he sido haciendo comedia. Sí. Entonces creo que ahí soy una persona muy bendecida en ese sentido. Y pues sí, o sea, como que... También creo que, no sé si sea mi crisis de la mediana edad, pero como que me llegó el momento de... A ver, toda la vida has querido hacer una película, ¿no? Desde Squinkle. Sí. ¿Cómo es que tienes 35 años? Y no lo has hecho. Y no has hecho ni un corto. O sea... Claro, y teniendo tan cerca las posibilidades, ¿no? Más aquí, eso, soy un escritor, o sea, a lo mejor en este tiempo que he invertido bien o en otros mal invertido, pude haber hecho esto que era mi sueño. ¿Por qué no lo he hecho? Sí, o sea, ¿qué he estado haciendo en los últimos años que no me permite hacer eso que quería hacer cuando tenía 15 años? Claro. Pues trabajando duro. Sí, pero... Sí, trabajando duro. Gracias por la oportunidad, señor, este... De aquí en el establo, ¿no? Señor importante. Señor importante. Que muchas veces creo que ni siquiera tiene que ver con la lana, porque creo que también es un error que de repente uno dice, bueno, ahorita voy a trabajar en esto y voy a juntar dinero y luego con ese dinero voy a hacer esto. Sí, me parece una decisión muy pragmática, pero a veces lo que pasa es que por agarrar algo que crees que te va a permitir hacer otra cosa, de repente... No te da tiempo. Ese algo te absorbe y pierdes hasta la visión de lo que querías hacer. Sí, 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 sí. Y es complicado también, o sea, porque por ejemplo, teniendo trabajos como los que nosotros tenemos que de pronto, o sea, la moneda está en el aire y es como hoy o no, como, a ver qué pasa, y que de pronto pueden pagarte muy bien, de pronto no, o sea, siento que sí está la presión. No eres creativo, por ejemplo, cuando tienes problemas de varo, no estás al 100, o sea, sí es en lo que te ocupa tu mente y se te hace bien padre que te digan, güey, escribe tweets y te pago tanto el tweet, ¿sabes? Y es como de que sí, 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 lo hago y chido, ya voy a estar tranquilo para esto. Y es como que sí, pero a la vez no es tan fácil, güey, porque dices, pues sí, ocupo comer y ocupo mis gastos y todo. Y también ocupo tranquilidad para ser creativo. Si tú tienes una súper deuda o no sabes cómo vas a pagar la renta, a menos que sea Sylvester Stallone escribiendo Rocky, ¿sabes? Desde la calle, desde que, ay, qué angustia, si no lo escribo no es algo. O Kafka en la oficina burocrática. Sí, 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 o sea, como que sí, son situaciones bien adversas como para ser creativo. Entonces, como que luego, es que luego pienso que recordamos el pasado y como de hubiera hecho esto, pero en el momento era lo correcto, ¿sabes? O sea, a lo mejor sí hubieras elegido diferente ni te hubiera gustado tanto. Como que siento que sí las cosas se acomodan. Digo, y está chido, o sea, tienes 35, no tienes 100, ¿sabes? No tienes 37, ya se pone duro. Sí, o sea, obviamente, y buena parte de mi carrera, pues sí, ha sido, ay, ya necesito cobrar esto porque ya debo acá esto que todavía ni cobro, ¿no? Claro. Pero también creo que vale la pena ponerse en perspectiva, o sea, sí, hay que comer y sí hay que pagar la renta y sí hay que lavar la ropa y lo que sea, pero una vez que tienes eso ya resuelto, lo que sigue ya es ambición completamente. Sí, y está chido, pero creo que a veces nos convertimos víctimas de nuestra propia ambición, ¿no? Nada, pero creo que sí está buena la ambición. Como dicen, este, todo está chido y toda virtud en exceso se convierte en un defecto. O sea, está chido que quieras ser perfeccionista, pero si ya eres demasiado, pues ya te vuelves loco, te enfermas y ya estás mal, ¿no? Eres muy buen pedo, está chido, pero si ya eres demasiado buen pedo, pues ya eres un pendejas. Y ya te agarran de bajada. O qué esconde, ¿no? Como Will Smith, es como, ¿qué? Ya es otro Will Smith. ¿Qué? ¿Cómo que Will Smith es así? Sí, está raro. O sea, a todos niveles estamos sometidos a frustración, ¿no? Sí, 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 sí. Y pues yo creo que nada más vale la pena hacer de repente una auditoría de qué he estado haciendo últimamente, a dónde quiero ir, porque también lo he visto con muchos colegas, sobre todo hace algunos años, cuando mucha gente dejó sus trabajos para dedicarse alestando. Qué huevos. Qué huevos. Yo tenía un mal trabajo, entonces era como de que, pues, aquí hay esperanza, al menos. O sea, actriz desempleada no era mejor, o sea, no era peor que estando pera desempleada, estaba como, ¿sabes? Me mantuve en la línea y luego ya funcionó, pero... Sí, lo pones en una balanza, ¿no? Por ejemplo, la gente que chambea o chambeaba de oficina, ¿no? De colegas, etcétera, pues tienes este momento en el, sí, o sea, sí tengo mi coche y tengo mi depa no sé dónde y mi perro tiene suéter, ¿no? Claro. Pero paso 16 horas al día recibiendo gritos de un cabrón que me cae mal, estresado, se me cae el pelo, no estoy en forma, llego a mi casa enojado, me desquito con mi familia, ¿no? Pero mi perro tiene suéter, o sea... Y se ve cool en la foto. Sí, y la otra opción sería, bueno, pues mi perro va a tener frío, pero todo mi tiempo va a ser para mí, me la voy a pasar bien, haciendo lo que me gusta, a lo mejor ni siquiera de manera profesional, pero ya con tener tiempo de hacer algo que te gusta, pues te pone en perspectiva de qué te conviene más. Es que es como que siento que es el mismo tren, ¿sabes? Este tren de que quiero ser esta persona feliz y creativa, pero a la misma vez, pues está bien padre cuando no tengo que pagar cosas. Como que te va pagando, es un sistema bien complicado para ser creativo en general, en todos los aspectos, o sea, en redes, aunque fuera tu trabajo, ¿sabes? O sea, yo admiro muchísimo a esta gente que neta tiene un trabajo de la chingada y en sus ratos libres, aún a pesar de todo el... Lo cansado que llegas a tu casa y todo, como que pintan, ¿sabes? O sea, como que tienen este deshogue, se me hace como que aman mucho más pintar que una persona que se dedica a eso, porque es así de, no puedo hacerlo, pero te estoy regalando mi cansancio y mi reto libre para hacer este dibujo de un ojo, ¿sabes? O sea, esas personas se me hacen así como que... No, o sea, no sé si más que una persona que lo haga, pero pienso que sí, porque es desde el cansancio, ¿sabes? O sea, no estás obteniendo nada, solamente es un mero placer de decir, me gusta. Y como cierta realización personal que no te va a dar jamás esa chamba que odias. Sí, llenar un Excel. Sí. No es igual que pintar un ojo. Exactamente. O a lo mejor tu pasión es llenar Excel, ¿no? Y mientras te tienen ahí en una chamba en la que tienes que pintar ojos diario. Güey, es que sí puede ser, o sea, sí puede ser. O sea, imagínate gente que estos que se dedican a hacer los de las tarjetas de felicitación, que digan, estoy harto de pensar chistes. Sí, sí pasa. ¿Cómo me fastidia? ¿Sabes? ¿Cómo quisiera llenar un Excel? ¿Sabes? O sea, puede ser. O sea, es que para todos hay, para todos hay, para todo uno, encuentran la felicidad de uno. ¿Eh? ¿Hay que decir uno? Ese es otro juego, ¿no? No, sí, es otro juego. Ah, ok. ¿Y tú uno qué? Increíble, ¿eh? Por cierto, el juego uno me encanta. Está chido. Pero de dos es eterno, ¿no? Ah, ¿ya lo sacaron? ¿El uno? Ah, no, yo creí que el dos. Ah, pues no. NASA anuncia dos. ¿Qué? ¿Ya hay? Sí, se llama dos. ¡Guau! ¿Un uno de dos o uno que se llama dos? Se llama dos. Se llama dos. Claro, sí, viene el uno. Pero es claro. Y del uno viene el dos. Claro. O sea, ¿pero se juega de dos? Uy, qué dato tan curioso, ¿eh? O sea, cosas que no sabías de cinco minutos y que no sabías que necesitabas saber. Que podría ser el mismo juego y nada más cuando te quedan dos dices dos, ¿no? O sea, no tienes que comprar el dos. No sé, es súper trastornante. Imagínate que te queda uno, pero tienes que decir dos. Claro, si ya nada más tienes uno. No dije dos. Sí, es uno. Hace un turno. Dos. ¿Sabes? Te engaña el cerebro. A ver tu ficha. ¿Qué? Me toca a mí, ¿verdad? Sí, te toca a ti. Es que yo creo que yo gané. Ganaste. Y no... Ah, bueno, pues si quieres podríamos llamarlo a un empate porque... ¿Ah, sí? Tú podrías hacer esto y podrías hacer esto. Es ese tipo de juego, ¿verdad? No, no, no. Yo creo que está bien que la gente gane juegos. Sí, está bien. Está bien que te dé una medalla si ganas. Bueno, como tú. Tú no estás ahorita tomando y yo me voy a echar tu shot por ti. Ah, este... Qué amable. Ah, me he hecho un shot porque no, claro que sí. ¿Sí? Venga, lo hacemos, claro. Pero lo quieres ver que lo quieres real. Porque tampoco quiero mi diploma de participación, ¿eh? Ni una medalla nomás porque corrí. O sea, no, no. Yo perdí. Y me atengo a las consecuencias. Eh, tenemos este... Bueno, este no lo veas. Este es mezcal. Ay, no, no puedo. El Bacardí mango la verdad es que pasa como seda. O sea, no lo sientes pesado. Bacardí mango. Este, tengo Baileys. Baileys es como una cremita acá. Este, Bacardí solo hay Don Julio. Y esta que... Y Baileys es como los toritos, ¿no? Y esta que es whisky. Lo que te guste. ¿Qué tal si probamos el Bacardí mango nada más? ¿El Bacardí mango? Es que sí. O sea, fíjate que como que este es este... Le tengo odio, pero le tengo amor. Porque es como de que está bien bueno. Y como me hace daño, ¿no? Ok. Tan parecido al amor. Ay, guau. Pero igual hay que darse la oportunidad, ¿no? Siempre hay que darse la oportunidad, Fran. A ver, si quieres te lo... A ver, tú me dices. No, pues el shot. ¿El shot? El comentario, claro. Ahí está. Eso. Ahorita lo vas a probar y vas a decir, uff. Uff. Tiene un aroma frutal. Es como un frutzi, güey. Como mango. Como tang, como pau pau. Te va a quedar la mano pegajosa, yo creo. No noto este... No tiene notas amaderadas, ¿no? No. No. No, pues huele corrientón, ¿no? La verdad. Esa es la palabra. Huele corrientón. Algo que te encho de cachido. Ay, joder. Ah. ¿Te gustó? Sí. Tu cara no lo sabe, amigos. No, es como... No, es como... Te activa la gastrointestina. Como subirte un juego mecánico, ¿no? O sea, sí... Estuvo bien. Sí me gusta, pero hago gestos. Como debe ser. A ver, vamos a echar nosotros. Claro. Este que nos echamos duró 50 minutos. ¿Ah, sí? Órale. Sí, es que luego pasa así, ¿verdad? Como que luego sí podemos así, y luego la plástica se pone muy buena, y esto así como que cae, ¿no? Ok. A ver, tus fichas. Bueno, si quieres, meneale, ¿no? Porque hace rato te tocó. Te tocó una al juego. Es verdad, yo aquí dejando que te la haga así. Amigo, ¿tú qué tan aprensivo sientes que eres en la vida en general? Aprensivo... Como esto que decíamos en el sentido de que quieres que tus chistes sean de alguna manera, o te cuesta soltar, como delegar tareas, te cuesta justo como de los contenidos, como decir, quiero que quede así como yo me lo imagino. Si eres aprensivo o eres... Sí, soy muy payaso con eso, sí. Bueno, yo dije aprensivo, tú dices payaso. Ah, pero sí, como que... No sé qué sea, pero... Si tengo un proyecto propio, me gusta... Es tuyo. Escribirlo, editarlo, dirigirlo, si es posible. Vivir la experiencia completa. Sí. Sí, bueno. Que no sé si venga de la desconfianza, tal vez. Algo que trabajar ahí en terapia. No lo sé. Por ejemplo, yo soy aprensiva también, y no sé si sea de terapia, pero para mí mi terapia es eso. O sea, que me da paz hacerlo. ¿Sabes? O sea, me da una angustia. Y no que piense que las otras personas son malas, pero es como que... No son malas, pero sí, de lo que estoy seguro es que no tienen mi visión. No, y no estoy diciendo que la mía sea la mejor, pero es la que quiero en ese preciso momento. Sí. ¿No? Entonces tú sigues así como payaso. Pues payaso, sí, la verdad. Bueno, es que también, pues como de oficio soy guionista, sí desde chavo tuve que soltar mis cosas, ¿no? O sea, porque escribes algo y, ¡ay, qué buenos chistes! Uy, eso sí es cierto. ¡Ah, soy un genio! Vinche Hemingway del albur, ¿no? Y llega alguien y te dice, hay que cambiarle esto, y te cambian tu... Oye, esto está cabrón. Y aunque no te lo cambien, o sea, de repente ya este libreto se lo va a llevar esta persona porque van a hacer la escenografía y ya lo van a leer los actores y lo va a dirigir no sé quién y ya no es tuyo. Ahí ya... No, y te tocaron estos grupos que es como de que escriben un capítulo que van llevando la serie y es como de que a lo mejor tú escribiste esto diciendo, vamos para acá y de pronto te lo cambian. Y no la cosa, ¡no! Sí, o está bien todo, menos esto. Ay, ay, este momento personal que imprimí aquí en el... Fantasma. ¡Vale! Eso nunca me ha pasado aquí, ¿verdad? Bueno. Inauguraste la zona de fantasmas. Este luego es el tipo de clips que despiertan comentarios como de en el minuto 5 con 38 se mueve un libro atrás. Ah, ok, gracias por tu comentario. Güey, qué angustia, sí, cuando estás así... Eso es lo que está más cabrón, ¿no? O sea, que te espanten y tú veas un fantasma... Que veas un fantasma chido, pero que tú estás hablando y ni te enteres que el portero que está moviendo la lámpara atrás de ti es como estoy tan cerca de la muerte y no lo noté. Tengo esta. Claro. Sí. Ok, muy bien. Sí, voy. ¿Qué estamos hablando? Fantasmas. ¿Has visto fantasmas alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Así ver un espectro? Una vez, una vez. ¡Guau! Sí. Estuvo bien. O sea, fue la experiencia más extraña. Yo estudié en Casa Azul. Antes estaba en una casa pues vieja, antigua. ¿Azul? Sí, era un gran punto de la Casa Azul. Y ahorita la Casa Azul ya no es azul. ¿Qué pedo? ¿Hay alguien ahí? Este, pues, sáquate la güija. Ahora me sé cómo, ¿no? ¿Cómo ustedes corren los espíritus? Mi papá era como de, ¡a la chingada! Y abrió la ventana y, no te quiero aquí, pendejón. Órale. ¿Tú cómo los corres? Soy bastante escéptico en todo ese sentido. O sea, si ahorita flotara la lámpara, ¿qué dirías? Pues, diría, no mames, que está flotando la lámpara. ¿Dónde la compraste? En una casa muy vieja, yo tomaba clases en la tarde. Salimos ese día muy tarde, como 10 de la noche. Y yo pasé al baño porque, hasta arriba de la casa. Porque estaba ocupado. Abajo. Entonces, trato de abrir la puerta del baño. Y está cerrada. Y yo dije, pues, alguien está haciendo chis. No sé, o sea, ¿sabes? Y justamente había como una puerta de un salón. Entonces, la puerta está cerrada. Y me meto al otro. Y literal vi una... Lo extraño es cómo lo registré, ¿sabes? Era como una forma humanoide. Que le llaman como de luz. Pero la textura era como acuosa. ¿Cómo, Cris? Humeante. Espera. Humeante. Extraño. Y pasó así. ¿Qué? Pero, ¿sabes qué? No la registré. Ajá. O sea, como que la vi, dije... Blanco brillante. O sea, no era como... Ah, es mi tío Memo. Sí. Y ahorita anda muy acuoso. No, no era como un diablillo así de... Órale. Es que olía a flores podridas, ¿no? No, no, no. Olía a huevo echado a perder. No, no, no. O sea, vi esta figura larga que no tocaba el piso. O sea, fue rápido. Fue como... Y la vi y como que dije... ¡Wow! ¡Cool! ¡Qué bonito! Y no lo registré así. Entonces, abro la puerta y ya no estaba cerrado el baño. Órale. Me meto, estoy haciendo pipí. Ajá. Y me caí el 20. O sea, como que estaba yo de... Y fue cuando entró todo el... Güey, los fantasmas. Claro, y en un momento vulnerable, ¿no? Ajá. Así. O sea, porque estaba así yo. Ya estaba así... Y empecé y dije... No mames del fantasma. O sea, fue así de que... Me ando el camino y corro. Órale. Eso fue mi... Solo he visto eso. Una vez. O sea, en mi casa mi mamá sí es como súper esotérica y así. Creen todo eso. Pero así de ver... No. He visto que se mueve una silla también una vez. Sin nadie. Ok. Y por eso aprendí que los corres con groserías. ¡Sáquese! Ajá. ¡Sáquese de aquí! ¡Chucho! ¡Vámonos! Aparte mi papá bien familiarizado. Estábamos así platicando. Se movió a la silla y fue como... Fue el gato. Ay, no, el gato no está aquí. Ya. Y yo como que empecé a sentir este pavor. Y mi papá platicando fue de... ¡Hijo de tu puta madre! Te me alargas a la chingada. Aquí nadie te invitó. Y abrió puertas, abrió ventanas. Como que dijo... ¡A la chingada! Y ya... Y todos así como de... ¡Wow! ¡Órale! ¡Qué gran demostración de poder! Es una gran limpia eso, ¿eh? O sea, ¡da la chingada! Porque te sirve con espectros, fantasmas y paracaidistas. Sí, e indigentes. ¡Usted aquí no vive! ¡Sáquese! Indigentes, ¿no? También, usted aquí no vive, señor. ¡Sáquese de mi casa! Y ya se van las ventanas y fue como de... ¡Ajá! Y yo... ¿Cómo? O sea, no, no pasó. ¿Por qué gritaste? Y mi hijo se corrió. Y dijo... ¿A poco no sabías? Si hay un espíritu... ¡Córrese a la chingada! Y yo tratando de procesar, yo... ¡Ok! ¡Bueno! ¿Ya quieres arrocitos? Eso fue. Tú nunca has tenido una experiencia así. Nunca. No. Una vez de niño... Bueno, porque si tienes angustioso, güey. De niño se me subió el muerto y lo interpreté como que había visto a la Virgen. Ok. Pero, pues, no, ya, o sea... ¿Pero por qué? ¿Por qué la Virgen? No sé. O sea, ese fue mi trip de niño de... O si la viste y ya no te acuerdas. ¿Cuál fue? ¿Qué edad había tenido? ¿Cuatro? No, más un huevudito, como ya doce, por ahí. Ah, bueno, un adolescente. Se te subió el muerto. O sea, que no te podías mover. Exacto. No me podía mover y nada más como que, este... Como que nada más veía la luna. Ok. Desde la ventana. Y ahí tuve una experiencia medio mística. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Pues que no me podía mover y yo no sabía qué era. ¿Pero cuál era la experiencia mística? O sea, tu mente como que... Como que nada más me quedé viendo a la luna. Que, pues, casualmente, pues, había luna llena, ¿no? Entonces brillaba bastante. Y dije, no, se me está pareciendo la Virgen. Ah, ok. ¿La Virgen María? En este momento me va a decir algo. Hasta le empecé forma de conejo, le viste forma de virgen. No sé, la Virgen. Y pues nada más pasó, nada más que luego ya me volví a dormir. Y en retrospectiva dije, ah, pues, se me subió el muerto de Chavito. Es que sí te puede subir el muerto. También se me subía mucho de... Y me di cuenta que para poderte mover, si te angustias, no. O sea, tienes que empezar como un meñiquito. Y es como de tiki, 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 tiki. Yo dormía con mis papás como hasta los 22. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Pero en la misma cama? Pues me asustaba. Y iba y tocaba a caer como pedo. Probablemente yo hubiera reunido en su relación. Probablemente. Gracias a mí valió, verga. Pero sí era como de que ya me angustié y se me subió el muerto. Y era así como de, ya sabes, yo dormida, huevudísima, a mis 22 años. Así yo, gracias, papi. Sí, sí, sí. Y yo, puta madre, pinche vida rancia, güey. ¿Por qué tuvimos esta hija? Pero sí, yo era muy de ese tipo de cuestiones. Está chido que no te lata nada de eso. O sea, porque me gusta mucho ese tipo de personalidad que es como de que quiero explicar las cosas. Porque yo, a mí si me dices, vi a la Virgen, te voy a decir, ¿y cómo era? ¿Y cómo era la Virgen? Ajá, o sea, te voy a creer todo lo que vivías. ¿Y qué zapatos traía? Ajá, nunca voy a tratar de explicarlo. O sea, espero, me gustó que la gente lo trate de explicar. Como el fantasma que creo que ya se calmó, ¿no? ¿Ya? Ok. Bueno, experiencia para nada más. ¡Sáquese! Sí, además, creo que también de niño era yo muy religioso. ¿A poco? Sí. Y eventualmente... ¿Te lo inculcaron o...? Sí, 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 sí. Y como que lo fui dejando. O sea, y ni siquiera por... ¡Ah! Eso no existe y voy a ser un elemento de cambio que le diga a la gente que... Soy un soldado de Dios. Ajá. No, no, más bien, este... O sea, como que el momento en el que dejé de creer no fue un momento así de... De militancia y de decir, todos están pendejos, ¿eh? La verdad es esto. Solo yo como que lo fuiste dejando. Eso pasa también, ¿no? Porque también uno es una extensión de los papás. O sea, si tus papás al principio te dicen, la virgen a toda, tú dices, güey, ¿qué crees? Se me subió a pu... ¿Sabes? O sea... Ídolo, ¿no? Y conforme vas teniendo criterio propio, pues vas mandando todo ese tipo de cosas a... Sí, pues, o sea, absorbes lo que te funciona, ¿no? Porque hay mucha gente muy religiosa o por lo menos que tiene fe en algo. Y independientemente de si es algo objetivo o no, pues muchas veces sí te sirve para algo positivo, ¿no? Sí, es que eso es eso. O sea, la verdad es como de que hay gente que usa a Dios para rezar, pero como la positividad que puede mantener en tu vida, justo eso, que te dé un estado mental positivo, puede ser cualquier cosa. Te puedes ir a echar una chela, para mí sí es... Sí, o no sé, para mucha gente es la fe no en un ser superior, sino hasta en su equipo deportivo, ¿no? O en que si traigo esta moneda que me dio mi abuelo, me van a dar este trabajo, ¿sabes? Mi abuelo me está cuidando y... Y a veces sí pasa, y si te funciona, qué genial, y si no, pues mal pedo. Qué triste. Sí, bueno, si no te funciona, pues busca otra cosa, ¿no? Creo que te toca, amigo. ¿Ah, sí? Sí. No, creo que te toca. ¿Me toca? Porque tú empezaste, ¿no? ¿A quién le toca? Sí, yo empecé. Es que nadie sabe contar aquí, si es como de que... ¿A quién le toca? No, sí, tendrías que ir tú. Sí, ah, bueno. Porque tenemos tres. Trágalo. Tres, 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 por cualquier cosa. Ahorita tu show, ¿tu show todavía es el del humorista del... Todavía. Del futuro. Del humorista del futuro desde hace años. Está genial eso, esa paradoja del tiempo. Estuvo muy raro. ¿Por qué le pusiste humorista del futuro? Pues era otro México. Grabé mi segundo especial en 2018. Ese yo fui. Estaba vergas. ¿De Lunario, si fuese? En el Lunario. Ah, yo fui súper colada. Nadie me invitó. Ah, bienvenida. Es más, si volviera a correr, ahí estaría. Si volviera a correr, me volvería a colar. Yo me encargo. Gracias a Dios. Gracias. Y como que le di un añito ahí para escribir el nuevo show que empezamos a impulsar en 2019. Y luego, pues hicimos buena parte de ese tour. Pues la pandemia también jodió todo, ¿no? En marzo de 2020. Me enteré yo de la pandemia estando en Canadá. Y ahí todavía hicimos la fecha de Canadá. Hicimos unas en Guatemala. ¡Guau! En Chicago. O sea, era completamente otra realidad para los humoristas. ¿En español? Sí. O en español británico o en inglés. No sé lo que hablas. El próximo 16 de September. Sí, en español, en español. O sea, como que lo intenté alguna vez en inglés, pero la gente que habla inglés no te quiere ver mal hablando inglés. Sí. Y la gente que habla español no te quiere ver mal hablando inglés, ¿no? Sí, que estabas atrapado, ¿no? En tu español británico y tu inglés mexicano. Sí, ya hablando ahí más o menos como, ¿cómo se llama esta señora? La colombiana. Ah, esta Sofía Vergara. Sofía Vergara, un poquito. Sí, sí, sí. Y luego como que eso te da pena. Entonces dices, ay, no, que no escuchen que tengo un acento del país del que soy. Eso pasa bien cabrón, ¿no? Y luego los ves a ellos diciendo así de, ah, Juan Pilqui. ¿Y tú qué es eso? Y te dicen, pulque. Y tú, ah, ok, tú también la cagas. Ay, ay, señor, señor europeo. Claro que sí, usted puede hablar mal mi idioma, pero no me escuche a mí hablar más o menos el suyo, ¿no? Sí, 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 es cierto. Bueno, Sofía Vergara, eso se lo pasó por los ojos, ¿no? Ah, Sofía Vergara, máximo respeto. Máximo respeto, chulada de vieja, ¿eh? La verdad, guapa. Pero ya no me acuerdo de la pregunta, la verdad. Sí se me subió ese shock. Este, que fuiste del humorista del futuro. Ah, sí. ¿Por qué el humorista del futuro? Eh, pues porque hablo un poquito de, de lo que, eh, lamentablemente, te pido una disculpa, hemos hablado acá, que considero que es el, 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 el ocaso de la civilización occidental. Ok. O sea, pero entonces estabas, o sea, estabas hablando de esto en 2019. Pues no, de esto, bueno, sí, sí. O sea, siento decirse. O sea, no de la pandemia, pero. Sí, es del futuro, entonces. Pero creo que esta, esta brecha cultural, uno, esta brecha cultural que estamos viviendo ahorita, lleva años. Uno. Ahí está. Paso, paso, paso. Cuártala. Este, ay, ay. Ay, huevo. Ay, joder. Está, no, me salió una mula. Si quieres ya con eso. Es que está como cerrado, ¿no? No, ahora va a durar tres horas el programa. Ahí está, claro que sí. ¿Qué? Me estás diciendo de que hablabas un poco de, de esto. Bueno, pues, es que creo que hace unos años estábamos viviendo un tema de, pues, social muy fuerte, ¿no? Estos movimientos en contra y luego unos a favor de la policía, ¿no? Como esta onda de. Bueno, la polarización lleva un rato circulando en el ambiente. Sí. Sí, sí, ya lleva un rato. Temas de género, temas, pues, ideológicos que, que en ese momento sí había un choque, pero no como el que estamos viendo ahorita, que ahorita ya ni siquiera este voy a convencer, ahorita chingas a tu madre por esto y esto y esto. Sí, y también creo que ayuda mucho ver que Twitter no es real. O sea, siento que ese chiste de David Chappell de, pues, o sea, me vale verga Twitter porque Twitter no es un lugar real y luego creo que cuando ves justo lo que la gente dice en Twitter y luego los ves en la vida es como de, ay, güey, no sé por qué dijiste eso y te comportas bien distinto. Sí, y luego que Twitter es una cosa, es un fenómeno ni siquiera de todo el país, o sea, mucha de la conversión de Twitter es gente de la Ciudad de México, gente de Monterrey, gente de Guadalajara. Un dicho chiquito, pero puede ser muy vocal, ¿sabes? O sea, un pequeño grupo, pero que tiene gran tiempo para Twitter. Y de repente vas y das show en una ciudad donde la gente te platica que, ah, sí, vengo de lavar la ropa con mi familia aquí en este, en el lavadero público. En este río público. Y dices, no, pues sí se está viviendo una realidad completamente diferente en un estado de la república que en otro estado de la república. Sí. Y creo que lo que nos pasó mucho con la pandemia es que, por lo menos nosotros como comediantes dejamos de salir a otros lugares del país y a otros países, entonces te quedas en tu cubículo, así nada más viendo qué están diciendo en redes sociales. Es muy difícil salirse del cubículo, amigo. Más ahorita que justo es como que hasta cuando estás afuera del cubículo te consigues tu propio cubículo, ¿sabes? O sea, cuando estás como con estas amistades y diciéndole, voy a pasar cabrón este día que estoy afuera, pero también estoy adentro. O sea, todo el tiempo viendo como el celular, eso está. Sí, o en el celular o con la gente con la que estás hablando, estás hablando de lo que vieron en el celular. Claro. Que ya es un, ya es puro, puro ocio, ¿no? O sea, ya es no estar hablando de nada que construya, sino estar hablando más de gente, estar señalando personas. Y ahorita con este show tienes pensado como grabarlo, tienes pensado, pero primero lo quieres turear más o qué quieres hacer. Ya no lo quiero turear más, ya no quiero, pero lo vamos a hacer. Es que tienes que agarrar como que otra vez el impulso que tenías, ¿no? Pienso como para ese especial, o no lo sé, no sé cómo te sientas tú. Pues afortunadamente he seguido dando shows este último par de años, no al ritmo al que íbamos, obviamente, pero como que eso ha facilitado que también el show cambie, ¿no? O sea, ahorita ya no estoy hablando de lo que estaba hablando en 2019, aunque... Y estuvo a lo mejor afortunado que no lo grabaras, ¿no? Porque siento que sí fue como un cambio súper brutal y a lo mejor el humorista del futuro, el humorista del pasado ya no lo representa. No, completamente, completamente, sí. Porque además, pues, cada vez más rápido uno va cambiando su criterio. Qué angustia, qué angustia. Sí, yo también tengo un criterio, es así como de que pienso esto. No, mañana pienso eso. Sí, es como más... Normalmente creo que también, por tanto, acceso a información falsa o verdadera, pero igual te va cambiando el criterio. Sí, me pasó un rato de los ratos álgidos de la pandemia, de es que necesito estar informado, necesito saber qué está pasando. Y de repente ya me entero de cosas de las que... Ni hay necesidad de que me entere. Ay, yo no veo noticias. De opiniones de alguien que ni sé quién es. Sí. Que me las compro y las empiezo a replicar como propias. Pura estupidez. Pero volviendo al show. ¿Volviendo al show? Pues sí, ahorita como que... Pues por obvias razones ha crecido el show, porque ya estoy hablando de cosas que... Que no son de lo que hablaba hace tres años. Claro. Pero hay cosas de hace tres años que todavía tienen cierta resonancia. Entonces ahorita el show está durando hora y media. Hoy es un gran tiempo, ¿verdad? Que me parece que es un error. Sí, es bastante rato, pero... Pero no te gusta. Pero un buen show de comedia tendría que durar 50 minutos, que es lo que retienes la atención de la gente. O sea, quieres así como eso mismo, así, súper comprimirlo a algo de que... Oh, te van a explotar las entrañas y la risa. Ah, es que también qué nivel de ego de di tres horas de show, así. Y ves a la gente y están bostezando, están pidiendo la cuenta. O sea, por muy cabrón que seas... Preocupados ya con la bolsa en la mano, así, ¿de cuándo va a acabar? Me van a cerrar el metro. La novia ya con el suéter aquí, así, de... Ella no quería venir, ¿no? O sea, qué nivel de ego de decir... Ay, y se aventaron las tres horas y rieron, no sé qué. Pues sí puedes tener risas tres horas. Sí, creo que antes lo hacían como los comienzos de la vieja escuela porque les daban parte del consumo. Y era como de que, ok, ¿quieres cinco horas de chistes? Me los echo. Pero, o sea, ni a Batman le aguanto las tres horas. Oye, eso es un gran ejemplo. Nunca me había comparado con Batman, pero sí es algo mal para... Sí, o sea, qué huevos tú que te subes a contar chistines, a aventarte un show que dura más que una película de 300 millones de dólares con explosiones y naves espaciales en lo que quieras, ¿no? O sea, creo que también es mucho ego luego decir... Ay, hoy hice una hora 16 minutos, me la pelan todos. Pues me acabas de dar una nueva perspectiva porque la última vez que me bajé hice hora 20 y creo que sí hablé de eso como 10 minutos. Güey, lo logré, no puedo creerlo. Es que te sube el ego sobre todo cuando... Empecé con 40 minutos, hermana. Ahora tengo hora 20, ¿sabes? Y ahorita como que ya no me siento bien por eso. No, no, bueno. O sea, pues queda bien su show, ¿no? Pero pues sí, me ha servido que el show sea tan largo ahorita, me sirvió para identificar eso. O sea, qué tanto es ego y qué tanto es este material que le tengo que decir a estas personas que pagaron este boleto, ¿no? Entonces ahorita me está urgiendo ya grabar lo que ya quiero que esté ahí como testimonio y pues seguir generando. Y ya tienes como algo nuevo, o sea, como que a la par vas empezando con material nuevo o eres así como que me aviento con toda mi materia y a ver qué pasa. O vas generando. Pues el método que he encontrado, porque pues nunca me he asesorado con un profesional de la docencia del stand-up, la verdad. Claro. Alguna vez me acerqué por ahí como al ecosistema que tenía el taller de Bus Proal y la verdad es que me dieron varias oportunidades chidas para subirme a decir mis idioteses, pero el approach que le he dado desde siempre es, ¿tengo que juntar material? Y luego ya que tenga una cantidad considerable, veo qué es lo más flojo y lo quito para meterle algo más apretado, más apretado, más apretado, más apretado. Creo que eso también a lo mejor te limita creativamente, ¿no? Porque llegas a un punto en el que dices, tengo que juntar cosas que den risa para llenar media hora de risas. No, y aparte apretar también rompe, ¿no? O sea, si piensas como en un lazo que lo aprietas y lo aprietas de más, lo rompes. O sea, tiene que ser como que este flow lindo, se ríen cabrón, se la pasan bien verga y todo. Porque también siento que, o sea, sí es real que de pronto cuando la gente se ríe demasiado, luego ya no, ya no, ¿sabes? Ya no piensas. Es como que te tarda a veces en recuperarte. Sí, ya estás ahí en un momento como de éxtasis, ¿no? Y llegas a la mitad del chiste nuevo y es como de que, ah, a mí me pasa eso. O sea, no sé si yo sea lenta por naturaleza, pero por lo menos lo que he visto en show es que sí la gente tiende como a pendejarse. Se ríe mucho. Sí, como que yo creo que luego se nos olvida que es un diálogo y que tienes gente ahí enfrente. Justo. Y que el chiste es comunicar cosas, ¿no? Ajá. No juntar media hora de chistes. Sí, sí, sí. Creo que luego esa presión, lo noté mucho en mis primeros años, por decir algo, dices de repente cualquier estupidez que a lo mejor ni crees, que va a ofender a alguien que ni tenías así claro, ni siquiera que existía, ¿no? O sea, o que terminas diciendo algo que tiene un subtexto que tú ni querías comunicar y de repente ya está por ahí en algún lado por esa prisa de, tengo que juntar material y que dé risa, ¿no? Eso no, siento que ahorita, pues por ejemplo, justo eso está súper mal visto. Bueno, la realidad es que es un proceso súper natural, o sea, obviamente no sabes, te estás midiendo tú mismo, no sabes y de pronto es así como, ups, y hasta esto fue en contra mío, ¿por qué dije eso? Es un proceso de cómo funciona el comediante. Obviamente la tienes que cagar de alguna manera. Claro. Entonces ahorita como que siento que es más complicado ese pedo de que, pues, vive tu proceso natural pero sin cagarla. Sí, sí, sí. Ay, pues no puedo, la tengo que cagar un poquito. Sí, y esta onda muy tajante, ¿no? De es que ya la cagaste. Sí. No, eso hubieras pensado antes de cagarla. Adiós. Es que cómo le iba a pensar yo eso antes de cagarla si hasta cuando la cagué llegó la epifanía de por qué y cómo la cagué, ¿no? Sí, y una vez un amigo, este, Domingo, dijo, es que tengo un chiste. Sí, sí, Domingo, ¿no? Tengo un chiste. Domingo, se ve, es un saludo. Es buenazo. Me dijo, este, estaba pidiendo como un consejo porque iba a decir un chiste. Me dijo, es que este está muy cabrón, pero no sé, no sé qué hacer. O sea, ¿lo digo o no lo digo? Yo dije, güey, voy a abrir aquí. Claro. Dije, güey, bueno, no, ¿verdad? Porque voy a destruir todo. No pensaba bien las cosas, por ejemplo. Ah, sí. Este, dijo, tengo este chiste y me da un chingo de miedo decir porque pues justo no quiero como una cancelación horrible, güey. Y yo lo que le decía era, güey, si no la vas a cagar ahorita, ¿cuándo, güey? O sea, como que, cagala recio, güey. Estás en una etapa en tu carrera en la que puedes cagarla, cabrón, y no va a haber tanto pedo. Y estaba el otro consejo de, no, 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 mejor empieza limpio, ¿para qué la cagas hace ahorita, no? Pero como que yo decía, ya subirte con esa presión, con un chiste que ni siquiera sabes si te va a gustar. Y teniendo 20 años también, o sea. Es como de güey. Qué fea realidad para la gente que tiene 20 años ahorita. Sí, tú eres team, cagarla y upsidupsi o no cagarla. Es que tú ya tienes más cosas que perder. Este, no sé si soy de algún team, la verdad. No, pero, o sea, en general, en general no me gustan las afiliaciones. No forman parte de ningún sindicato. Nosotros chambeamos con el lenguaje, ¿no? Sí. Con las palabras, con las cosas que se dicen, con la acción en escena, ¿no? Más o menos como los actores, no precisamente como los actores, pero. Sí. Entonces, tu laboratorio es el escenario. Ajá. Y si en tu laboratorio no puedes experimentar, ¿dónde sigue? A ver, a los chinos cabrones se les escapó el COVID, ¿sabes? O sea, para fin que no se me escapa una buena broma, o sea, una mala broma. Güey, tenme tantita paciencia, ¿sabes? O sea, hubo gente que era muy chingona y fue como de, uff, me salió el COVID, perdón, mundo. Y creo que también tiene que ver, o sea, que ahorita la comunicación es en la plaza pública. Sí. ¿No? O sea, es como, ¿qué? Esta persona, en este contexto que no conozco completamente, dijo algo que no comulga con lo que yo pienso. ¡Ey, todos! ¡Ey! ¿Cómo ven a este imbécil? Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? Por eso es otro factor. O sea, por ejemplo, yo de pronto veo chistes fuera del contexto y digo, uh, malo, 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 malo. Pero nunca haría nada al respecto, ¿no? Ni me genero una opinión respecto a la persona porque no me gustó. No sé el contexto. O sea, para mí, lo de Will, que no queríamos decir, lo de Will Smith. ¿Ah, no queríamos? Es que tú decías, no quiero hablar. Ah, ¿eso dije? A mi Will Smith no me lo tocan. Güey, o sea, cuando yo veo que le pega a la persona, no justifico la violencia, pero tampoco lo voy a criticar porque no es el contexto de Will Smith. O sea, no sé si no está bien, pero a todos nos ha pasado que tienes un mal día en tu casa, ¿eh? Y llegas y le dices a tu mamá, de chinga, a tu madre. Y es como de, güey, o sea. Y le dices, ay, mi mamacita, ¿qué le dices a mi mamacita? Tú no sabes qué tan tensa es la situación en su casa, en su vida, porque a veces se asume que como es Will Smith, pues el príncipe del rap siempre es fresco. Pero a veces no, está fresco, ¿sabes? O sea, es como de que, yo no sé, putazote sí fue. Fue un putazote, sí. Pero más le puedo decirte, o sea, no sé si está bien, si está mal. Y él sabe que está mal. O sea, cuando uno la caga, uno es el primero en recriminarse hasta dormir llorando que lo hizo mal. Es como de, ay, no, ¿por qué? Sí, ya trae ahorita una cruda moral insoportable. Horrible, horrible. Imagínate, o sea, si de esas que te decía un mal chiste que ni siquiera fue cancelable, solo un mal chiste, de pronto así como de, ¿por qué dices eso? ¿Por qué habrá algo así? Sí, y qué oso sobre todo porque a medida que se fue conociendo más información del caso, pues resulta que Chris Rock no tenía el contexto de que la esposa de Will Smith está pasando por un asunto médico. Entonces, para él era un chiste X de que vio a una mujer rapada y dijo, ah, pues como hizo la película de hace 25 años, ¿eh? Pero entonces el contexto de la pareja es otro porque ellos sí están viviendo con un tema médico muy de cerca que no sabemos cómo le afecte a Jada. Tú no sabes si se puso a llorar antes porque no se sentía cómoda. O sea, tú no sabes. Y luego no conocemos tampoco la dinámica de pareja que tienen ellos que haya propiciado que, porque primero se rió Will Smith. Sí. Y luego ya que vio que le afectó a su esposa, le afectó a él. Sí. O sea, no sabemos cuál fue la sucesión de eventos que desembocó en que Will Smith, el día más importante de su carrera, la cagó pegándole a un güey que además es su amigo. Ajá, ajá. Pero mi punto es, si Chris Rock no va a demandar, ¿por qué tú sí, güey? Claro. O sea, si Chris Rock ya dijo, no hay pedo, no hay disculpa, güey, no sabía qué pedo y la gente, no, mate a la abuela Smith. O sea, es así como de güey, si al güey que le afecta, ya dijo, se disculpó todavía, cállate a la verga. Sí, o esta onda de, ah, pues también, también, ¿para qué dice eso Chris Rock? ¿Eh? Si no quieren que le peguen, ¿para qué? ¿Qué? O sea, ¿y qué hablas? Sí, es como que esta obsesión de formar parte de una conversación en la que, pues no, o sea. No, y equiparar palabras a un golpe me parece peligrosísimo. Porque entonces ya, ah, es que me hablaste feo, te voy a partir el hocico aquí en periférico, me voy a bajar y te voy a agarrar patadas porque, es que me dijo menso. O sea, sí, qué mal que te dijeron menso, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, gente, una vez, una señora se metió en la fila del Banorte, es mucha vieja, y yo la vi grande y dije, güey, no le digas nada, solamente como que, pero dije, pues sí, tengo prisa, ¿no? Y le dije, oiga, yo iba ahí. Y me dijo, babosa. Pero me lo dijo, o sea, el insulto es el más blando, pero me calentó las entrañas de una manera de desprecio con el que me dijo, eres una babosa. Y yo así, y dije, ok, no te vas a pelear por un, ¿sabes? Pero siempre está ese segundo de desconecte. Pero qué tal que es esta onda de, ah, es que a mí en la primaria me decían babosa, y eso me transportó y me despertó un trauma, y entonces, pinche señora, ¿cómo se atreve a retraumatizarme? Tenga un caté. O sea, nunca es la manera. No, no es verdad. O sea, ¿por qué no, Will Smith? Ponto que ya se paró, ya le ganó el impulso. Antes del putazo, ¿por qué no le dijo algo? Si le hubiera dicho algo, no habrían llegado a los golpes. Creo que, por ejemplo, ya fue lo suficientemente violento que se parara el escenario y se pusiera ahí cerca. O sea, ahí ya, por lo menos yo, siendo Chris Rock, hubiera tenido los huevos hasta acá. Que se ve que ya los tenía. Sí, o sea, como decir, uuuh, y que le dijera algo al oído, como, ahorita que salgamos, te voy a putear. O sea, lo que sea. Es más, yo creo que si Will Smith no hubiera hecho absolutamente nada, o sea, sucede el chiste, y, ay, se enojó mi esposa, y, ay, esposa, no le hagas caso. Al día siguiente, creo yo que lo que habríamos visto es, ¿cómo ven a pinche Chris Rock? Diciéndole esto a esta pobre mujer que está lidiando con esto. Cancelado Chris Rock a la verga. Pero entonces lo que pasó más bien fue, pinche Will Smith, que le pegó a Chris Rock, y ahora Chris Rock está vendiendo todo su tour en 24 horas. Y, entonces, pues, nadie ganó nada más que, bueno, no, o sea, nadie de nosotros ganó nada, ellos sí. Chris Rock sí ganó, sí ganó algo. Wow, esto está padre, o sea, al final del día, pues, ganar, ganar, ¿no? Porque, o sea, poder monetizar un incidente. No, y Will Smith, sin querer, levantó el rating de los Oscars que estaban en un momento complicadísimo. O sea, pues, finalmente todos esos millonarios, pues, la van a pasar bien, y van a salir muy bien librados de esto, pero creo que la bronca es todos nosotros que vimos eso, y que, ah, entonces ya se pueden soltar cachetadas. Sí. Ay, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que me avisan. Sí, yo vi una frase que se me hizo muy vergas, de Edward Norton, que decía, si tienes un problema conmigo, llámame. Y si no tienes mi número, no tienes como suficientes motivos para tener un problema conmigo. Claro. Porque no me topas. Entonces es como de que, eso. Yo no le pude llamar a Will Smith, ¿sabes? Entonces, haz lo que tú quieras. Sí. Haz lo que quieras, Manuel. O a lo mejor tienes una bronca tan grande con Will Smith. Sí. Que haces lo posible por conseguir su número. Un correíte. Ándale. ¿A quién corre? Will, arroba, Fresh Prince. A ver, ¿qué ver es? Es que yo tengo una, pero fui tramposa. Ah, ¿sí? Porque te hice agarrar muchas fichas. Ah, no, pero fue voluntariamente. Pero ya me voy. ¿Ya te vas? O agarro esta. Bueno. Tienes que decir dos. Bueno, es que hice el juego mal, ¿viste? Ya se abrió para todos los dados. Sí, es que ahora, este... Ay, no. Bueno, este, este... Sí. ¿Quién sabe? Este sí existe, ¿no? Este sí existe. Bueno, son dos cinco. Bueno, voy a poner esto. A ver qué pasa. Ok, sí, bueno, ahí, este, nada más hubo una inflación de fichas, pero no nos afectó realmente. A ver, ¿qué tienes tú? ¿Sí tienes o ya se cerró? Ah, es que también aquí hay un seis. No, pues este juego ya... A ver, tres, cuatro. Ya es otro tema. No, ya está cerrado, mira. Ah, pues sí. Ah, tenías la... No, entonces no estaba cerrado. Bueno, ya te fuiste. ¡Eh! Algo que quieras agregar, amigo, para el final de este episodio. Ah, yo creí que... Ya estamos grabando. No, pues nada, muchas gracias por la invitación. Espero que haya estado entretenido a usted en casita. Sí, seguramente sí. Porque como que sí fue plática muy de señor, la verdad. ¿No crees? Te pido una disculpa si acaso no estuve acá aventando los chistarajos. No, pero casi nadie aquí viene con ese plan de aventar chistarajos. No, pues para eso tenemos nuestro show, ¿no? Claro, claro. También podemos ser personas, ¿no? Es que traigo esa ansia de... Es que... Tengo que hacer... ¿Tengo qué? Tengo que entregar. Ah, ya. No, aquí no tenemos eso. Igual deberíamos seguirnos la buscando, ¿verdad? Para ganar más vistas. Pero no, todo chido. Todo chido, amigo. ¿Todo qué quieres decir? Eh... Sí, ya no le muevan a mi Wikipedia tampoco. O sea... Porque entonces una persona tiene que volverle a poner ahí... O sea, piensen en los demás. O sea, está chistoso, pero... Está divertido. Y ahora que dije que no lo hagan, más lo van a hacer. Sí. También yo, qué idiota. Sí. ¿No? La verdad sí no debiste haber dicho nada. Pero bueno, amigos, espero que te haya gustado estar aquí. Yo me la pasé muy chido contigo. Ah, yo también. Qué bueno que viniste. Con mucho gusto. Amigos, esto fue un episodio más de Eva con Eva. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la otra semana. ¡Gracias! ¡Gracias!